Acuario Acuario Vamos a ver como te va a ir este mes de febrero 2022 Espero que mis brillantes y geniales acuarios se han portado muy bien Que yo quiero pensar que sí, porque ya saben que recogemos lo que sembramos Y si bien es cierto que no va a ser un mes fácil para la mayoría de ustedes También es cierto que va a ser un mes muy positivo en prácticamente todo Con sus retrasos en algunas cosas, pues sí, algunas desilusiones Pues sí, pero creo yo que es parte de la vida Pero fíjense que es un mes donde van a andar muy dispuestos al amor Aún los incasables, esos que dicen yo no me caso, no me gustan los compromisos Quiero mi libertad También van a andar listos para recibir ese amor Que me los haga despegar los pies del piso Que me les tinte todo de color rosa porque se quieren enamorar Y esto creo yo que está perfecto, me les va a hacer muchísimo bien Porque acuario luego tiene la mala costumbre de por el temor a perder la libertad Quedarse solitos o bien se me ponen tan exigentes que nadie me les da gusto El que es viejo porque es viejo La mujer que es gorda porque es gorda La flaca porque es flaca El hombre que le falta pelo porque es calvo El que tiene mucho pelo pues porque no se depila Y ay no, qué horror Pero a todos me les ponen peros Pero fíjense que en febrero van a andar pues un poquito más comprensivos Menos exigentes Y por supuesto que muchos de ustedes van a encontrar una pareja Aquí el detalle va a ser que no se me autoengaña Yo creo que cada uno de nosotros sabemos perfectamente Pues cuál es el tipo de personas con las que nos podemos relacionar Nosotros cuando nos vemos en el espejo Reconocemos nuestra edad, nuestro físico Sabemos cuál es nuestra condición económica, etcétera, etcétera, etcétera Y por lo tanto sabemos perfectamente cuál es el tipo de personas que podemos nosotros atraer Que estén realmente interesados en nosotros Y no en nuestra posición, en los sabores que les podemos hacer En el dinero que tal vez la persona crea que tenemos O en las facilidades que les podamos dar Creo que a la mayoría de nosotros nos encantaría tener una pareja a nuestro lado Que nos encantara Lamentablemente pues no son combos de McDonald's, mis ángeles Y no vienen con los ingredientes que nosotros le queramos poner Así es de que vamos a tratar de no autoengañarnos este mes De ver bien a las personas y pensar si esa persona realmente puede andar con nosotros Si nosotros podemos hacernos ilusiones Y si ya sé que muchos de ustedes piensan Pues ahora sí, pues si tú misma lo dices Abuela, si pega bueno Y si no, pues despegado estaba Pues sí, nada más que cuando yo digo eso Me refiero a situaciones que no me los lastimé Esas situaciones donde no tienen que poner el corazón Y después tienen que andarlo ahí tratando de reanimar Porque ya me los pusieron tristes Ya me les dijeron que no Ya me les bajaron la autoestima Entonces únicamente en cuestión de amores Tanto solteros como casados Bien listos, mis ángeles No vaya a ser que me les vayan a romper el corazón Hay que ver bien a la persona Si vemos que es seguro Si la persona sí nos está haciendo caso Si vemos que tiene interés adelante Si no, ni se metan Porque es un buen mes Y echarlo a perder por temas de amor Pues no, mis ángeles La persona que me los quiera Que me los acepte como son Por lo que son y por lo que tienen Porque ya si tenemos que aparentar Lo que no somos con una persona Para que nos quiera Pues tenemos un gran problema, mis ángeles En cuanto se acabe la actuación Se termina el amor Y el que jugó es el que sale más lastimado No importa si lo hicieron por amor No importa si lo hicieron porque le encantaba a la persona Simple y sencillamente Este mes de febrero Mis ángeles Vamos con la verdad por delante Y bien conscientes de todo Para que no nos vayan a lastimar Los casados Sí creo que van a tener que cuidarse El mal humor, mis ángeles Porque sí van a andar Un poquito nerviosos A ustedes, mis ángeles Si andan de malas No sé, hablen con alguien Que los ponga de buenas Pero no podemos cobrar en casa Lo que nos hacen en la calle Vamos a tratar de Si estamos nerviosos No recalar con la pareja Y bueno, para los solteros Sobre todo, mis ángeles No me juzguen libros por la portada Dense la oportunidad De conocer a las personas Que les presenten un poquito a fondo Antes de que vayan a emitir un juicio Porque puede ser Que entre estas personas Este ese gran amor Que han estado esperando Y como ya vieron Van a andar muy ocupados En temas del amor, mis acuarios Que bueno Creo que ya les hace falta Pero Que estos temas del amor No me los lleven A descuidar su vida profesional El traer la cabecita Llena de corazoncitos Pensar que estará siendo Esa bella mujer O ese hombre tan sexy Tan maravilloso Tan varonil Me los puede llevar Estar distraídos Vamos a dejar Lo laboral En lo laboral Y lo sentimental Para cuando salgamos De trabajar Porque van a traer La mente Más que volada Este mes Y esto es importante Porque en tema profesional Va a ser un mes Muy agradable Para ustedes Es un mes Donde va a estar brillando Acuario Les van a salir Algunas oportunidades Al paso Pero van a tener Que estar muy pendientes De su trabajo No postergando cosas Lo que me les den De tarea hacer Hay que hacerlo Mis ángeles Porque la competencia Que pueden traer En el trabajo Van a estar muy pendientes De sus errores Así que este mes No les va a caer Nada mal Escuchar al ángel De la guarda Con esa vocecita interior Que les dicen Esta persona No me gusta Esta persona Como que me late Que me va a meter En un problema Esta persona Tiene una linda sonrisa Pero no sé Por qué siento Que no debo confiar Bien atentos A la intuición Este mes de febrero Porque no me los va a engañar Mis angelitos Por otro lado El mes de febrero Puede ser un mes En el que tengan Que salir fuera Muchos de los acuarios Organícense con tiempo Desde el día anterior Para que no haya olvidos Porque puede haber olvidos Si algunos muy importantes De papeles De cosas que ustedes necesitan Y resulta que Por una mala planeación Ya que estén en el lugar Al que se dirigieron No llevan los papeles O se les olvidó Alguna identificación Que soy yo Un día antes de viajar Mis angelitos Vamos a tomar precauciones Y déjenme decirles Que estos acuarios Que van a estar saliendo Me les va a ayudar mucho A poner esas cabecitas En orden ¿Por qué? Porque están hartos Ustedes de la monotonía Y los viejecitos Aunque sean pequeños Me los va a llevar A hacer los días diferentes A salir un poquito De la rutina Y esto va a ser Como una bocarada De aire fresco Para sus vidas Y ya que estamos Centrados en el trabajo Ustedes son muy dados A ayudar Si pueden hacerlo No preguntan ¿Quién es la persona A la que tienen que ayudar? Ustedes ahí van Porque son generosos Tienen buenos sentimientos Sin embargo Mis ángeles Una cosa es que sean amables Y otra cosa es que ustedes Dejen que la gente abuse De ustedes Una persona que me les pide Un favor Una vez Está bien Esa misma persona Me les pide Otro favor Pues bueno Un favor nuevo Ya un tercer favor Y ya no para ellos Para el amigo Para el hermano Etcétera Mis ángeles Ahora sí que como decimos En México Está bueno el encaje Pero no tan ancho Una cosa es que ustedes Sean amables Y otra cosa es que dejen Que la gente abuse De ustedes Creo que Acuario Es uno de los signos A los que más Me los meten en problemas A los que más Pues los hacen perder dinero Con préstamos Que nunca regresan Porque tienen buen corazón Este mes Les encargo Que no permitan Que se aprovechen De ustedes Y si ya sé Abueles Que es mi amigo Y nunca le puedo quedar mal Sí está muy bien Pero no es amigo Aquel que todo el tiempo Nos pide favores Mis ángeles Amigo es el que está ahí Para hacernos favores A nosotros Y yo no digo que no Nosotros también Les hacemos favores A ellos Pero es ganar Ganar Pero una persona Que ya nos agarra Para que les hagamos Favores a ellos Y a otras personas Y que aparte Nos pide dinero prestados Nos pide favores Nos pide de todo O sea Es cargadita la persona Estas personas De lejos Porque me los van a meter En problemas Este mes de febrero Y por supuesto Que hablo Sobre todo De las amistades De trabajo Esas amistades Que nos piden el favor Para que mintamos Por ellos Para que les hagamos El trabajo Nosotros Para que les cubramos Un día de trabajo Les cambiemos Guardias Que se yo Mis ángeles Este mes De verdad Dedíquense tiempo A ustedes Y a sus cosas No me posterguen Sus problemas De ustedes Por andar resolviendo Los de los demás Este mes Puede ser De muchas ganancias En cuestión De amistades De crecer Profesionalmente De que se les abran Puertas Pero también De pérdidas Si no atienden Lo que tienen Que atender Y que nos vaya Bien en cuestión De trabajo No quiere decir Que nos vaya A ir bien Financieramente Acuario Si tienes Deudas Es el momento De enfrentarlas Porque creo Que las cosas Todavía Las puedes resolver Si dejas Que crezcan Los problemas Económicos Va a llegar El punto En el que No va a haber Manera De que controles Y mucho menos De que resuelves Este mes Puede haber Algunos retrasos Es probable Que pidas Algún préstamo Que lo más seguro Es que te lo rechacen Porque no están Las cosas En este momento Como para préstamos Tú lo puedes ver En un inicio Como algo muy malo Que te está sucediendo Pero a la larga Te vas a dar cuenta De que fue lo mejor Ciertamente Te puede resultar Difícil Pedir ayuda A tus seres queridos O a los amigos Pero mi ángel Cuando una persona Ayuda tanto A los demás Cuando siempre está ahí Para los demás ¿Por qué no Poder pedir ayuda Si la necesitamos? Así es de que Por favor Me guardan La pena Y la vergüenza Y la timidez Para otro momento Y si ocupan ayuda Hay que pedirla Mis ángeles Para las necesidades Básicas No me les va a hacer falta Sobre todo Los que trabajan Obviamente Porque luego Me ha tocado Que hay algunos Que me dicen Abuela Es que dijiste Que iba a tener dinero Y no tuve ¿Y en qué trabajas? No, esto es desampleado Pues así no se puede Mis ángeles El dinero El dinero se hace Trabajando Si no trabajamos Pues no podemos Aspirar a que nos vaya bien Porque créanme Que los golpes De suerte Mis ángeles Es uno en un millón Por otro lado Las amistades Y los amores Que hagan a través De redes sociales De internet Aquí pueden ustedes Estar por un tiempo Hablando con alguna persona Y de repente Sentir ya el impulso De conocer a esa persona Mis ángeles Volvemos A lo que ya habíamos Comentado Hace unos momentos En temas de amores Traten de que Si van a hacer Algún tipo de relación Sean relaciones físicas Con personas Que ustedes puedan ver O escuchar Porque se pueden llevar Sorpresas No tan agradables Con personas De redes sociales O no sé De repente Las aplicaciones Que hay en este momento ¿Qué nos ofrecen Tener una relación Rápida Con otras personas Que estén cerca De nosotros Etcétera Etcétera Pero mis ángeles Lo que yo siempre Les digo aquí Si nos engañan Y nos mienten Las personas Que conocemos De toda la vida Imagínense Las que no conocemos Hace unos momentos Platicaba con una De mis angelitas Justamente De eso No se lleven Sorpresas Mis ángeles Traten de salir Un poquito más Y ahí En el lugar Donde estén Si conocen A alguien Hombre Qué bueno Pero están Viendo a la persona En estos momentos Con todos los filtros Que hay en las aplicaciones Mis ángeles Cuando vemos A la persona Resulta que En la aplicación Parecía que tenía Veinte o treinta años Menos O de repente Nos mandan Una fotografía Que está tan arreglada Que no se parece A la persona Que nos presentan O peor aún Mis angelitos Que se nos presenta A la persona Porque dijera Uno de mis angelitos Que ya nos dejó También Que decía él Que en esos momentos Conocía lo que era La palabra eternidad Que era el tiempo Que pasaba Entre que llegaba La persona Y la llevaba A su casa O bien Se iba la persona ¿Por qué? Porque resulta Que no era La de la fotografía O no era La persona Que dijo Que era Vamos a evitarnos Las sorpresas Este mes Mis ángeles Tanto en negocios Como en amores Sí, sí También en internet Los negocios Se ven muy bonitos Hasta que llegamos A la parte De los contratos Que nos damos cuenta Que no eran Lo que nos prometieron Cualquier cosa Que vayan a hacer Este mes de febrero Que sean cosas físicas Que ustedes puedan ver Que puedan tocarlas Que puedan revisarlas Pero todo lo que sean Amores Y cosas Que estén Dentro de la red Que estén lejos De nosotros No se las recomiendo En absoluto Si se quieren entretener Jugando un ratito Antes de dormir O lo que sea Adelante Mis ángeles Pero nada De tomarme Muy en serio Nada que tenga que ver Con internet Ni con redes sociales Hey, hey No, mis angelitos Cuando digo Redes sociales Internet No me refiero A la abuela A mí sí me conserva ¿Qué dijeron? Ya me la sacudí Ya no me va a regañar No, no, no Aquí te espero Yo el próximo mes De mi notelibres Y ya sé lo que están pensando Oye abuela Entonces ¿Dónde voy a conocer gente? Les van a presentar Personas interesantes ¿Ok? Así que Ánimo Además de que este mes Es para que lo aprovechen E ir tras acuario Acuario Porque van a estar Digamos Un poquito más flexibles Por otro lado Acuario Paciencia Te recuerdo Que tú eres Uno de los signos Más inteligentes Del zodíaco Y es bien importante Acuario Que entiendas Que la gente No va a tu ritmo Te va a hacer falta Un poquito De paciencia Este mes Con las personas Que van un poquito Más lentos Esas personas A las que les tienes Que repetir Muchas veces Las cosas O que de plano No captan Lo que les estás diciendo A respirar hondo Y a tratar De que nos comprendan Las personas Aunque sea Con manzanas Y palitos Pero nada De alterarte Porque este es un mes En el que puedes crecer mucho Pero el que te mantengas Tranquilo Con cabeza fría Creo que va a ser Tu llave Para abrir Muchas de esas puertas Que has estado esperando Que se abran Y si efectivamente Acuario Va a estar difícil De complacer Sobre todo A nivel profesional En cuestión amorosa Van a andar Más flexibles Pero en todo Lo que tiene que ver Con cosas profesionales Aquí si van a estar Poniendo las metas Muy altas El consejo De la abuela Hay que poner metas Que sean alcanzables Y ya que alcances Una meta fácil Te vas Tras la que sigue Pero si te pones Metas muy altas Iniciando este mes Pues creo que va a ser Un poquito Que las logres Y te vas a sentir Muy desilusionado No porque no tengas La capacidad Hago la aclaración Porque esa la tienes Y vaya Son ingeniosos Y son muy inteligentes Pero el problema Es si ponemos metas Demasiado altas Porque al tardar Más tiempo En alcanzarlas Pues si puedes tener Un sentimiento De frustración En cambio Si haces un plan De cómo vas a alcanzar La meta grande Y te vas De meta pequeña En meta pequeña Aquí si lo más seguro Es que me cierres Este mes Con una gran sonrisa Y sobre todo Con la felicitación De tus jefes Y bueno Aquí viene Creo que algo Que no me les va a gustar A muchos de ustedes Los abusos Mis ángeles Hay que controlarlos No sé que sea Lo que tú tomes Cuando estás Muy deprimido O cuando te sientes Muy cansado Si son En un momento dado Pues vinito Cigarrito Hierbitas felices Sustancias felices Algunas no tan felices Pero que si Me los hacen Irse con un boleto Directo A paraísos artificiales Eso más les vale Que lo controlen Este mes Si es que no Se me quieren meter En problemas Mis ángeles Cualquier cosa Que hagan Todo el mes de febrero Que sea En sus cinco sentidos Porque muchos de ustedes Pueden pasar Del abuso Al vicio Mis ángeles Todos Cuando empezamos A tomar O a fumarnos El cigarrito Decimos Es que yo lo puedo dejar Cuando yo quiera Y no No funciona Así mis ángeles En ocasiones Cuando vamos Iniciando Lo podemos hacer Pero si ya tenemos Un vicio Muy bien puesto Difícilmente Se puede dejar Únicamente Porque nosotros Decimos Así que este mes Acuario Cuidadito Con todo lo que sean Abusos Todo lo que sean Vicios Incluso Si vas a manejar O si Necesitas estar Con tus cinco sentidos En alguna actividad Necesariamente Hablamos de alcohol De cigarrillo De cigarrillo De drogas También puede ser La comida Los dulces Que se yo A cuidar los excesos Mis ángeles Y les aseguro Que van a tener Un mes de febrero Bien agradable Pues como acaban de ver Mis ángeles El mes de febrero Viene bien para ustedes Incluyendo para los demás En qué sentido En que van a andar Agradables Y sobre todo Para aquellas personas Que estén Tras de uno De estos hermosos Acuarios La van a tener Más fácil Porque de verdad Que van a estar listos Para quererse enamorar Así que mejor Imposible Lo de los préstamos Es importante Que los reconsideres Vuelvelo a escuchar Porque ya ves Que la abuela Habla mucho Y no los quiero cansar Pero bueno Mis ángeles Yo hasta aquí Me quedo con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan quedado Conmigo Hasta el final De este video Y ya se la saben Si les gustó el video Y quieren ayudar A la abuela Me regalan un like Y compartanlo Con sus amiguitos Y sus amiguitas Si no les gustó Porque odian Que la abuela Los regañe Pues compartan Este video También con sus enemigos Mis ángeles Mándenmelos Para que les jale La oreja También a ellos Y bueno Mis angelitos Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Soy media mal quedada Pero estoy trabajando Justamente En dejar de ser Mal quedada Y darle fechas Para lo que pienso hacer Pero ahorita Como todavía Estoy arreglando Algunos problemitas Voy un poco atrasada Ténganme fe Hombre Así como yo Se las tengo a ustedes Pero bueno Mis ángeles Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Bendiciones Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo Gracias por ver el video